Te tendí la mano y de ella surgiste, tú una vez parada, ingrata te fuiste. Besas de mis labios, juraste quererme, a patada limpia buscaste perderme, no vale llorar, mis ojos te vieron, mas no descubrieron lo que tuvieron. Ay, solo aprendí lo que predica, antes que el corazón con toda la razón. Canto esta pena para recordarte, que no hay otro igual en ninguna parte, no vale llorar, mis ojos te vieron, mas no descubrieron lo que tuvieron. Ay, lai, 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 lai